I'm the queen of memories, you gotta meet me, gotta hear you Lo que pasa es que Andesito no ha querido salir del hotel El hotel está ya encerrado, ya llegaron los bomberos Andesito no quiere salir, no quiere bajar del hotel Ya rompió el hotel, lanzó el plasma, ya empezaron a usar cosas desde la ventana Las destruía, él decía que estaba como loco, como una estrella roca Y estaban preocupados, aquí esperando que me puedan controlar Bueno, tercer día de entrevistas, yo no soporto más el calor Pero Dublas sí, a mí me gusta el calor El frío también y el calor Estamos en un sol bastante delicioso, al estilo Chinauta Resort El frío también es el calor El frío también es el calor Los americanos y alemanes son conocidos en Colombia Sí, sí, sí Nos queríamos hacer algo así, como Scorpiones, Cardigans, Rasmus, Sepultura, porque ellos cantan en la familia. Un artista, ¿no? Sí. Sepultura. Sí, sí, sí. ¿Pensas bien? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero antes de ir, ¿por qué dices hola a Colombia? Dices hola a todos los que están viendo en nuestro canal de YouTube. Hola, hola a Colombia. Me agradezco a esta entrevista con esta reunión. El único efecto. No, 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 no. Ah, ¿no? Ok. Muy bien, muy bien a todos. Y gracias por esta buena reunión. ¡Sí! Ok. Tu trabajas mucho en Sudamérica. Sí, bueno, fue diferente porque nuestro primer disco fue muy influenciado por nuestras influencias, nuestras bandas favoritas. Y porque fue nuestra primera canción. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!